Como autoridad ambiental con nuestro proyecto CIATA, nuestro sistema de alerta temprana, pues tenemos ya unas semanas que bien nos ha indicado él, donde es posible que se dé una concentración de contaminantes, que es básicamente las tres primeras semanas de octubre, con base en ello entonces se piensa tomar, de acuerdo con el estado de prevención, una serie de medidas, como bien lo explicaba él, pues no es que en este momento haya situaciones adversas en cuanto a calidad del aire se refiere, pero que es conveniente, de acuerdo con ese estado de prevención, incluso es reconocido por la Organización Socialista de la Salud como un ejercicio innovador en todo lo que tiene que ver con la gestión de calidad del aire, teniendo incluso a 10 municipios trabajando de manera articulada, como son todos los municipios desde Casas hasta el municipio de Barbosa, pues eso es demasiado importante y satisfactorio y como bien lo mostraba él ahora, pues nosotros acogimos la resolución 2254 de carácter ministerial y con base en esos límites, pues es que también establecemos las diferentes fases o los estados de calidad del aire. En cuanto a eso, nosotros pues como bien lo ven en la gráfica, pues estamos ahora con las estaciones entre calidad del aire buena y moderada y la idea es que puedan permanecer así, para eso entonces se requiere implementar y fortalecer las medidas que venimos haciendo dentro del Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire Pigeca, lo que es el Pacto por la Calidad del Aire y obviamente la aplicación del protocolo para enfrentar episodios de contaminación atmosférica con los estándares que ustedes ven allí. Es muy importante que todos tengamos presentes de que el área metropolitana del Valle de Aburrá e incluso ahora que estábamos con la directora de Puerto Antioquia nos pidió el favor de que anunciáramos que ellos también se van a unir a todas las estrategias de calidad del aire en esta época de transición de periodo seco lluvioso.